Vos sabés que se ha armado toda una cuestión, una polémica en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires con la policía de la ciudad, con los incidentes que se registraron durante el fin de semana, con esta decisión del juez Gallardo que te hacía mención recién en Néstor acerca de que no puede intervenir, la apelación que prometió y aseguró el gobierno de la ciudad, bueno, todo un intríngulis chingulis que están dando vuelta en la ciudad de Buenos Aires y que el resto del país se queda mirando lo espectante. A ver, el jefe de gobierno hace minutitos nada más habló sobre este tema. Y ayer vimos, una vez más, porque ya van varias de estas, como un juez que está públicamente alineado con el kirchnerismo y que además no tiene ninguna competencia sobre el tema, dictó un fallo en el que intenta, de forma muy confusa, ordenarnos que liberemos la calle. O sea, nos ordena que no nos ocupemos más de la seguridad en la ciudad de Buenos Aires. Que es una responsabilidad constitucional y además es nuestra responsabilidad con todos los vecinos. Obviamente apelamos el fallo, vamos a recusar al juez, porque nadie nos puede obligar a eludir nuestras obligaciones. Mucho menos una de las más importantes para la ciudad que es el cuidado de la seguridad. O sea, no lo vamos a hacer porque tenemos una responsabilidad con todos los que viven, trabajan y nos visitan en la ciudad. Tenemos la responsabilidad, pero además tenemos la autonomía que nos da la Constitución para decidir sobre los destinos de la ciudad. O sea, no nos vamos a correr de nuestra obligación de cuidar a los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. Y a usted, señora Vicepresidenta, le quiero pedir que no siga incitando a las agresiones y a la violencia. No siga con sus declaraciones echando más nafta al fuego. Es exactamente lo contrario de lo que la Argentina necesita. Necesitamos vivir unidos, vivir en paz. O sea, sus declaraciones son distracciones que no tienen nada que ver con las prioridades de nuestro país. Acá el problema en la Argentina no es quien hace la manifestación más grande, quien grita más fuerte. No, no es por ahí, no es por ahí. La prioridad está en temas que ustedes no solo no resolvieron, sino que además se agravaron. La prioridad de la gente es bajar la inflación que nos está matando. Mejorar la inseguridad, los problemas que hoy tenemos en el conurbano, en la zona de Rosario. El problema en la Argentina es la falta de trabajo. El problema en la Argentina es la crisis educativa, que mientras la Ciudad de Buenos Aires mantuvo las escuelas abiertas, tuvimos prácticamente el país entero sin clases. Estos son los problemas. Esto es lo que nos preocupa en Juntos por el Cambio. Y en esto es lo que estamos trabajando unidos, en trabajar en un plan para sacar la Argentina adelante. Allí el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires confirmando entonces su decisión por la cual se instaló ese operativo de seguridad, después de que el jefe de Gabinete, Vero, había anunciado en las últimas horas que se va a apelar la medida de Gallardo para que se desinstale el operativo y a recusar a Gallardo. Sí, y algunos aspectos para analizar en términos políticos. Dijo, estamos trabajando unidos. Esto relacionado con las diferencias profundas que hay, ya no únicamente en Juntos por el Cambio, sino en el PRO, en uno de los partidos que integran la coalición opositora. Por otro lado, las críticas a la vicepresidenta de la Nación, a Cristina Fernández de Kirchner, y esto de presentarse confrontando con una de las referentes más importantes del espacio político que confronta, claro, con Juntos por el Cambio. Y además, destacar que la referencia de Horacio Rodríguez Larreta se da en la previa de un encuentro que va a tener el PRO hoy en Costanera para ver si es posible dirimir estas diferencias que tienen tan profundas. Del que va a participar Macri, que hasta el momento no se manifestó públicamente sobre lo sucedido.